Este es increíble, ¿no? Sí, esto es... Yo tengo aquí dos años viniendo y no lo había visto. Está clarísimo. Ahora ya lo ves, ¿verdad? Sí, ya lo veo. Mami, mira, está creciendo un poco. Está increíble. Está precioso, ¿no? Mami, está creciendo un poco. Oye, se ve clarísimo, mira. No, bueno, es que vino y lo estaba enseñando y le dije, mira, mira cómo sale clarísimo. Mira, es que está precioso. La foto no sale, pero en el video sí. Espérate, espérate. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos!